Que nostalgia, que tristeza, sin tu amor, vivo solo, esperando tu calor. El invierno, regreso, y aun, esperando, manchito, hoy completo, mi corazón. Si regresas, mi nostalgia, morirá. Y por siempre, sentiré felicidad. Poco a poco, con mi amor, y en tu amor, logaremos realizar, nuestros sueños, hasta el final. Que nostalgia, que tristeza, sin tu amor. Vivo solo, esperando tu calor. El invierno, regreso, y aun, esperando, manchito, por completo, mi corazón. 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 Mi corazón.